¡Hola a todos! Aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de The Last Day of Thier Age. Bien, continuamos justo donde lo habíamos dejado y es que... bueno... Por fin los... habían puesto aquí campamentos avanzados con el objetivo de luchar con más eficacia contra las huestes del enemigo. El problema es que ahora están patrullando. ¡Ay! No están haciendo nada muy productivo, la verdad. Y eso me preocupa porque tampoco quiero alargar esta video guía más. Porque ya prometí que subiría pronto... ...otro Mountain Blade y es que se está demorando demasiado, para mi gusto. Permetí no excederme y... me estoy excediendo. Así que si no veo un avance significativo en dos videos más... se acabará. Obviamente no la... no la acabaré de forma abrupta... ...pero no voy a estar esperando 30 videos para que ataquen 2 Goldur. Eso es lo que... comenté en una ocasión. Es una puta del hecho de que no puedas... ...tomar tú la iniciativa para asediar. Al no poder tú tomar la iniciativa... ...pues no te compensa tener un ejército muy grande. ...oh... ¡ahhh...! ... Gracias por ver el video. 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 Pero bueno. Serán desertores y todo lo que lo quieras. Pero tenían buen equipamiento. Bueno. En algún momento les pillaremos, digo yo. Pero no será hoy. No es hoy. A ver. 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 Pero lejos del campamento. A ver. 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 Mierda Retirarse Mierda Vamos muerta toros Wow, ese es un... Un Olohai, por eso No, solo es un toro con armadura buena Tal vez ¿Qué es eso? ¡Venga la carga! ¡Auch! ¡Aquí! ¡Fety la criatura! Bueno, hemos perdido a tres. Pero bueno, ya han perdido a 40. Bueno, es una buena forma para que nuestras tropas suban de nivel. Los fuertes se convertirán en guerreros. Es que no... No ocurre nada. Es que ahora, los elfos del Bosque Verde, o Mirgur, ahora son inigualables. Tienen potencial, pero no conocen su fortaleza. ¡Más teobras! ¡Más teobras! Vamos. 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 Bueno, algún día les pillaremos. Mientras les estamos dando a los de Dolvoldur... Bueno, no a nuestros aliados un tiempo precioso para que ataquen Dolvoldur. Es que aquí hay muchas patrullas enemigas, pero son grupos muy diminutos. Así no hay quien les dé el café. No vean, sí que corren los condenados. No merece la pena. Esta es media hora de persecuciones tontas. Vamos a alentarnos un poco más por Isengar. Y si vemos que no, pues volvemos a nuestra posición. Hombre, me gustaría acabar con el asedio de Dorvoldur. Pero es que si no, la situación no me lo permite. No nos alentemos en franco. En serio, ahora hemos perdido algo de movilidad. Vamos, ya casi lo tenemos. Tome ración para el que traiga más cabezas de elfos. Podemos decir que nuestra montura se ha quedado coja. Bueno, la cambiaremos al final de la batalla. Vamos a la carga. Victoria. Venga, se los regalamos. Venga, se los regalamos. Nada, no hay ningún avance, volvemos a nuestro territorio de origen, ahí, y si vemos que en el siguiente vídeo no hay ningún avance significativo, pues yo lo lamento mucho, pero ahí queda la cosa, lo que no voy a hacer es esperar 50 vídeos solo para que alguno de las cuatro facciones que hay, que no están en guerra con nadie, o mejor dicho, no están siendo atacadas por nadie, se decidan a marchar sobre Dolgoldur. Es que solo con los efectivos que hay aquí, se podría venir aquí perfectamente, acabar con Dolgoldur, ir a por los orcos de Moria, y ayudar luego a los rojirrins. Hay efectivos de eso, vea, para eso. ¿Y en su lugar qué están haciendo? Pues el ganso, es que no tiene otro nombre. Aquí la guía es que es muy pasiva, nada. Llega un momento en el que somos tan fuertes que es que ni nos lo vamos a currar. Tengo 200 soldados, ¿vamos a la batalla? No, mejor patríamos la zona. Eso me da mucho coraje. Hasta la vista, baby. Un poquito más, me da igual. No, mejor no me lo llevo. No, mejor no me lo llevo. No, mejor no me lo llevo. Venga chicos, danme una alegría. A ver, es que ahora ya no veo ni a nuestros soldados patrullando. No me digas que han abandonado el sitio. Ahí está el rey Zendui. Está solo. Ah, sí, hacer cuisineros. Un, claro. Hombre, te da a entender que están en guerra con ellos, pero es que no han luchado ninguna batalla contra los herólogos. Nada, muchas patrullas, pero nada de nada. Vamos a ver si por la zona de Moria hay algo, porque es que no es normal. Si, siempre se derrota ese general, pero es que luego no veo ninguna batalla. Vamos a ver si, siempre se derrota ese general, pero no se derrota ese general. Moj, el siete dedos. Hombre, aquí estoy viendo que se están produciendo batallas. No es malo. ¿Queréis una pipa? No. ¿Por qué no? Ahí está el campamento de Rivendell. A ver, ¿tiene caballería o algo? Jinete del Gran Volg Veintitantos Jinetes Si algún aliado se une a la batalla Acepto Un clic en el botón Bueno, vamos a esperar a que se incorporen todos Bueno, por lo menos Habrá alguna batalla entretenida Pero Me está decepcionando mucho Mis compatriotas elfos Que están en modo pasivo Deberían estar aquí Tienen testeos de las cavernas Lo malo es que con flechas no le hacemos nada No 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 Vamos, muerto a toros Creo que han matado a un troll Ah, no Solamente están avanzando muy juntitos Cabronazo Wow Ouch Socorrito Joder Me van a matar Paralógicamente le hace más daño en el pecho que en la cabeza Lo acabo de descubrir ahora No, 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 corre, 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 corre Por favor Bueno Demos la orden de carga no 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 aparecen de mi Venga que ya se lo que era un teol Lo que me va a dejar un poco Bien Bueno, bueno, ha ido justito Espera, nos hemos salvado el muro Gracias por ver el video Vamos Vamos, matadlos a todos Bien, bien Dinbor está partiendo nueces, la verdad Bueno, espero que ya no queden más trolls Porque es que, joder Te den nada más empezar la batalla Vamos a ver Vamos Vamos Matarlo ya de una vez Que es que solo queda ese Bueno, quedan dos Bien Bien Ah, y solo hemos perdido uno Bien, bien Bueno, yo creo que en dos asaltos más Esto ya vea Cojonudo No, a ver Ahí está Es un truco un poco sucio Todo se ha dicho Pero bueno Aquí, sí Que se pongan aquí Mejor la orden de carga Y ya está No, no, no Bueno, que se encarguen ellos El huargo Bueno, que se encarguen ellos del huargo Vamos Vamos Ven aquí Que te voy a arreglar esa carita Vale ¿Aguien? 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 Bien. Bueno, ya solo queda uno. Venga, perseguidlo. Vamos, ese es el teatro. Me de su maldito huargo. Me de su maldito huargo todavía vive. Bueno, ya no. Bien, ya casi está todo. Está haciendo muy fácil esta batalla. Pero bueno, había que echarle una mano a nuestros aliados. ¡Sí, sí! ¡Au! ¡Au! Dimbor es guerrero, se mete el solo en mitad del campo enemigo, luego normal que suba de nivel como sube, se pone con su hacha a partir cabezas y tan feliz, lo acaban noqueando, pero antes ha partido 4 o 5 cabezas. ¡Vamos! 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 ¡Fácil! ¡Ya solo quedan 12! ¡Venga chicos! ¡Ahí tenemos a nuestros enemigos! ¡Démosle muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienen vida estos bichos, hay que reconocerlos. Los targos de Mori aguantan. Venga, vamos. ¿En serio ha pasado por delante y se los ha llevado a todos? No, no, no. ¿Te quieres morir ya era una vez? No, no, no. Por fin. La batalla acabó. De nada, hombre. Es verdad, a Aldir todavía no le conocíamos. Yo era por el hecho de que sí. Bueno, espera, teníamos un caballo cojo. Bien, vamos a... Vamos a ir dejándolo por aquí. Sí. Y ya posiblemente en el siguiente capítulo sea el último. Hasta luego.